Las cosas han cambiado, mamá. También está muy preocupada por su salud. Y piensa que precisamente por haber callado con estos ánimos, esa pena tan grande, es que ahora has tenido una crisis y... ¡Ja! Terminarán diciéndome que voy a volverme loca, ¿no? No, 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 claro que no, mamá. Pero mi hermano habló con el psiquiatra. Bueno, la verdad es que yo también lo fui a ver. Y debe haberles dicho que esté como para internarme en una clínica de alienados mentales, ¿no? Yo jamás saldré de aquí. Al contrario, mamita. Él nos aseguró que era una cosa pasajera, que con cuidado, con atenciones... Con cariño, hija. Con cariño podría mejorar. Y te queremos, y te pondrás bien, mamá. Estoy tan arrepentida de haber sido tan incomprensiva contigo. Tú solo velabas por nosotros, por nuestro bienestar, nuestro futuro. Pero tu hermano no ha vuelto. Ni aún así, después de saber todo, quiere regresar. Entonces, de ninguna manera piensas volver. Y aún ahora, ¿qué sabe lo que pasó y cuánto te necesita tu madre? Pues no sé, licenciado. No lo sé. Por un momento me conmovió la historia que nos hizo, pero en realidad, ella no les hizo ninguna historia. Les dijo la verdad. Oiga, ¿y quién era esa mujer? Aquella amiga de mi papá, la que lo mató. La muchacha, una coqueta que seguramente solamente lo buscaba por su dinero. Cuando él quiso terminar con ella, pues, por venganza o por despecho. ¿Y qué fue de esa señora? ¿Dónde está? ¿Vive todavía? No, 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 no. Murió como unos cinco años después de haber cometido ese crimen. Desde luego habrá estado en la cárcel, ¿no? Desde luego. Es verdad todo lo que nos contó mi madre. Que mi papá andaba con una y con otra. Y casi no la tomaba en cuenta ella. O tal vez, esa mujer era algo muy serio para él. Y por eso cuando, cuando terminaron... No, 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 que va. Tuvieron un pleito y un arranque. Eso fue todo. No se hace eso nada más porque sí, licenciado. Y menos aún si se trata de una... De una simple aventura. Debió haber sido algo importante para él y para ella. Tuvo que haber algo más. ¿Por qué siempre tienes que estar buscando y buscando? Abordando en las cosas, aunque estén claras. Se te hayan expuesto tal y como fueron. ¿No confías en tu madre? No me explico por qué no nos dijo la verdad desde un principio. Porque no quería hacerles daño. Porque le daba pena que siendo ustedes unos niños, supieran lo que había pasado. Y cuando fuimos adultos, ¿qué? Ya no era tiempo de hablar. ¿Para qué? Pues para que... Para que no la juzgáramos tan duramente. Para que supiéramos cómo había sufrido con mi padre. Pero ahora lo saben. Quírala. Procuren estar a su lado. Eso sobre todo, Daniel. Debería regresar a la casa. Yo he visto cómo sus nervios terminaban por destruirse por el disgusto que tuvieron. No sé. No creo que le ayude mucho el que yo vuelva. Hablé con el doctor que le está atendiendo. Y en realidad es un caso de neurosis. Pero ella tiene que comprender que mi vida es mi vida. Y yo vuelvo a su lado. Seguida pensando que somos aquellos hijos que le recuerdan a mi papá. Tiene que enfrentarse a la realidad. Mi papá murió y... Nosotros tenemos que tomar nuestro camino. Así debe de ser. Y por eso... No vuelves. No creo, licenciado. Aunque... Sí debo reconocer que al escucharla... Tan humana, tan... Tan dolorida... Sentí por ella un... ¿Alguna? No. No, un gran... Un gran cariño. Un cariño que puedo demostrarle sin necesidad de regresar a la casa. Díganle a Federico que tarde o temprano voy a encontrarlo. Me ha dejado plantado veinte veces. Pero no puede seguir escondiéndose de mí. Como una rata. Pero es absurdo que ella piense que la busco para divertirme. Procura dar una explicación que la convence. Porque lo de Eugenia le ha doliado mucho, hermano. Sí. Sí, ya me di cuenta. Paloma es mucho más sensible de lo que yo imaginaba. O mucho más digna, Daniel. También le ha molestado saber que tiene dinero y que se lo ocultaba. No se lo ocultaba. Simplemente no quería hablar de eso. Ahora mi vida es otra. Y en realidad no tengo nada. Nada más que mi carrera y... Y unos enormes deseos de abrirme camino. Tú lo debes entender porque has hecho lo mismo que yo. Tú has querido desligarse de ese mundo tan falso y absurdo por todos lados. Por cierto, me dijo tu mamá Rosa que mañana regresa a Chihuahua. Me pidió que... Que la ayudara. Que tratara de convencerte que tu sitio está allá. ¿No crees que deberías volver con ella? ¿Y tú me dices eso, Carlos? ¿Precisamente tú? Sí, precisamente. Porque te quiero, Rosa. No sé si... Si aquí puedas conseguir todos esos sueños que quieres. Tú sabes a qué me refiero, ¿verdad? Y se espera que para las próximas vacaciones del mes de mayo, la afluencia de turismo en el puerto de Acapulco sea tan grande como durante la Semana Santa. Eso es todo por hoy, amigos. Pero antes, el último reporte acerca de la volcadura del autobús. Hoy a las 5 de la tarde, en la terminal de los Halcones del Sur, en Mariano Escobedo, nos informan que murieron todos los ocupantes, pero falta que terminen de rescatar los que cayeron a la barranca para ver si se encuentra algún pasajero con vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!